Un perro ladra al fondo de la calle La luna iluminando el alto pabellón Más miedo a la locura que a la propia muerte Contemplo las estrellas desde mi balcón Pienso que quién me ha de entender a mí Si digo que no te quiero y estoy loca por ti Tú crees que ya no te quiero Yo muero de amor por ti Yo muero de amor Cada vez que me mires muero de amor Y hasta cuando me esquivas yo muero de amor De tanto sentir ya me siento el corazón Yo muero de amor Cada vez que me mires muero de amor Y hasta cuando me esquivas yo muero de amor De tanto sentir ya me siento el corazón Alumbras el cielo de mi esperanza Cuando paso por tu casa Y te veo en la ventana Y no quiero nada contigo Aunque me muera de ganas Preferiría estar muerta Y sentir que esto se apaga Y es que prefiero estar muerta Y sentir que esto se apaga Y sentir que esto se apaga Y muero de amor Cada vez que me mires muero de amor Y hasta cuando me esquivas yo muero de amor Y de tanto sentir ya me siento el corazón Y muero de amor Cada vez que me mires muero de amor Y hasta cuando me esquivas yo muero de amor